hola amigos estamos en un vídeo más pues ya terminamos ya terminamos de chismosear miren pues realmente yo quería agarrar los desprevenidos porque están hablando de hacer un tema entre el kelvin y botas que dice que el botas chinga y así como chingan los vídeos chinga realmente yo también molesto y así como molesto en los vídeos molesto en la vida real para que en cambio kelvin la gente tiene un el perfil de kelvin un joven humilde sencillo respetuoso no espero pues yo estoy dando el perfil de kelvin respetuoso y un joven excelente perfecto perfecto para marido marido a su marido marido de cualquier mujer ok no importa el punto es que kelvin así lo tiene la gente la gente lo tiene en un pedestal en un altar él es un joven un joven excelente perfecto ok kelly mira ahí está un 10 para vos ok el punto es de que en vida real él no es así él también molesta igual que nosotros eso estaba y va de alegar botas porque te haces el santo y yo no me hago el santo dice kelvin con su dedito siempre así porque ya en la vida real él se comporta como él le gusta chingar entonces eso está mi va de alegar yo quería ver los desprevenidos todos chingamos si es cierto igual que la ya que le hiciese la santita la tienen como humildita también pero ella no es así todos chingamos en el video ah bueno la ya que también tiene otro perfil vamos a hablar de los perfiles de cada persona antes de empezar yo voy a hablar del perfil mío la gente dice minor es esto minor tiene un modo pesado ok yo no sé si mi voz es pesada como tú le dices pum chica qué onda no me importa realmente mi voz es así y como me ven soy si ven que como si yo como bastante ok ok yo no sé si alguien quiere agregar como soy yo soy así bastante gritón porque me gusta hablar fuerte para que me escuchen que otra cosa mira pues otra no le doy cosas a marco eso eso es mentira porque si a ese coche lo he alimentado mucho y la gente mucho critica eso eso sí le digo que no es mentira otra de las cosas que es verdad eso simón bol otra de las cosas también no digo eso vos me invitás toda la onda me hacen decir burro van a la nueva vamos pues me vas a invitar pollo y chela y toda la onda pero eso es lo que no se da cuenta la gente ok ese es mi perfil el del botas le tienen un perfil de coche así así sinceramente de coche es un gordo es una panza loca es no sé qué cosa va ok chingón también es cierto el botas chinga y está gordo ok un perfil normal normal yo lo tengo bien ok yo estoy bien o sea o sea ahorita vamos a aclarar los que se ven como ovejas y no lo son eso va ok vamos con la Danielita bueno de Daniela no hay mucho que decir ella realmente no tiene un perfil que destaque mucho o que se opaque tanto tampoco lo normal es así como lo ven la es aunque también esconden sus secretos que no voy a revelar yo porque son sus personalidades su cosa personal no voy a no voy a decir más cosas pero como la ven la es en el grupo no habla mucho y se ríe así primero está como seria y luego se ríe de un solo lo normal y cuando habla habla solo una vez pero pero empecemos así media respetuosa y y si está bien está bien normal normal vamos con la Fabi la Fabi en los videos está así como que su sangre muy pesada dice la gente no le cae bien yo alguien considero a la Fabi pesada o digamos que no les cae bien no es pesada no es pesada a mi me cae bien la Fabi exacto a todos cae bien lo que tiene ella en lo personal es de que es muy enojada la Fabi no tiene un perfil alto en el canal pero tampoco bajo digamos así está bien ok a veces se enoja como toda persona pero es normal ayuda a veces a cocinar tampoco es la reina de la cocina pero se les quita más o menos ok ahí vamos bien ahí vamos con la Yaki ya dejemos a la Yaki Cristian tiene un perfil así como que le gusta trabajar el movimiento y es cierto a Cristian le gusta trabajar le gusta el movimiento tal vez no molesta tanto como nosotros pero si le gusta ok el perfil de Cristian el perfil de Cristian está bien y cada palabra que dice mayormente es seria a veces bromea pero es raro es raro a la vez que se las hace meterse al Yaki mira pues en otra palabra él la sabe llevar así de base yo creí que estaban hablando de perfiles él lo molesta el vez en cuando molesta prácticamente y la mayoría del tiempo se la pasa regañando siempre molesta pero la sabe llevar ahí estamos como que así va tranquilo ok empezamos vamos con la chiqui la chiqui la chiqui tienen un perfil ay la chiqui tan bonita que bonita su voz camisa hola amigos empezamos a subir la voz no escuchen la voz de la chiqui entonces ahí empezamos con la primera mentira no soy enojada ok la chiqui es algo enojada también la chiqui chinga y después cuando la agarra dice pero no te botas como que dice te voy a matar ok está bien la chiqui tiene ese perfil ayuda a cocinar en un a ver 80 90% 80 entre 80 y 90 está ok tampoco es la reina que digamos eh melissa tiene un perfil bajo porque ella tampoco sale como quien dice bla 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 una plática grande que digamos eh normal normal ok a la melissa la tienen como una persona este normal un poco alejada y un poco cercana un poco alejada y cercana eh normal realmente no puedo decir mucho de la melissa a ver se malea cuando le dicen boda ah si con poquito ah si le dicen si yo siento que soy bien enojada si le dicen bruta ay dios tira piedras y yo me miro más enojada pero hizo el video de la tuve dama la melissa es enojada por cierto por si no lo sabian es bastante mejor para don juan venimos con kelvin ya lo explique kelvin humilde sencillo sencillo y bla 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 pero lo que no saben es que el se autonombra perritsima porque porque le gusta ser el más atrevido el más como se llama el más salido a veces no se ya ves ya ya ves hay que ocultarlo va entonces realmente no es lo que aparenta porque también se pone a chingar en cambio en el video como que le baja la fregadera ajá y habla como un joven centrado ok ok esta bien ah si la chiquichinga como es cristian molesta como realmente lo ven la realidad molesta como realmente lo ven si no ven si ven que molesta poco pues así es la fabi como ven así es también o sea no esta cambiando como quien dice en un aquí afuera aparentar algo que no es uno eso no no esta aparentando nada el cambio entre kelvin esta esa confusión vamos con marcos marcos tiene uno de los perfiles más engañados todavía de marcos no hay palabras para decirlo ok él es un niño empezamos no vamos a ver el perfil de marcos que la gente tiene según los comentarios él es un joven sencillo humilde mira su cabeza mira mira respetuoso este niño no es joven es niño caballeroso amoroso hay que ayudarlo porque se acaba de casar y todo no se casó se juntó ok la gente así lo ve vamos a ver la realidad ese es nada más como un personaje de marcos porque marcos es otro ok marcos es un joven pleitista realmente marcos hay que aceptarlo le gusta pelear mira pero no me gusta pelear pero simplemente que marcos y le gusta andar haciendo la seña así de marero tal vez tal vez tal vez mira pues mira pues a marcos no no mostres la seña si no yo empiezo a hacerle mate así como que uuuh así como que hacen en la foto y todo eso marcos ya empieza a rifarle toda clase de mara para ver no no se puede que tal si vos estás apoyando una y lo ve otra ajá yo ni se cuales son ok entonces marcos no esta en ninguna mara yo se que no esta el es amigo nosotros pero el le gusta osea ese género es algo loco digamos ok esta bien vamos a ver peleonero pleitista grita duro ajá cuando el habla a la cámara dice mire pues lo que pasa es que así normal pero realmente el habla aun mas pesado que yo ajá no lo pueden negar porque su voz es no si minor no por eso fue cuando nomas mi marco grabas bueno amigos que ahí minor no esta diciendo dice que hablabas ok entonces marco tiene un tono mas grave mas pesado que yo pero en el video el o el como que lo mete en una capsula no es mucha mi mamá me metió un carrotazo aqui a veces se me baja y se me sube entonces la china si no puedo decir otra cosa la china es como es se ríe normal cocina normal lo que ven en el video es como es ella en realidad ok vamos con la jackely la mas sencilla muchachas ten en cuenta que todos estuvimos de acuerdo en hacer este video para desenmascarar y a que escuchen pues aquel que diga no no es asi por favor todos los que sepan la verdad digan me estas mintiendo ok arrojen la primera piedra arrojen la primera piedra a los pecadores aqui no se puede sacar la piedra bueno pues la jackely vamos a ver el perfil de la jackely la jackely tiene un perfil de cocinera de una mujer excelente de que mas de sencilla que no molesta no de que no molesta no de que no molesta no porque me han dicho en los comentarios dice muchas botas como molesta la jacke y la moyacky no le hace nada Ja 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 jaj ja se dan cuenta va digamos que no molesta pues mira 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 se dan cuenta voy a contestar Ah, de una excelente cocinera Super, la reina, digamos Ahorita vamos a decir la verdad Tampoco vamos a decir que ella nunca ha hecho comida No, esperen, tranquilo Soy la única que cocina No, la demás también cocina Cuando termine el video Mira pues, empecemos, empecemos Tranquila Yaqui, yo voy a decir la verdad Yo no te voy a inventar mentiras Ok, una cosa La Yaqui se ve activa, es cierto Es activa, en los videos se ve así Activa, ok, es cierto también Ok, vamos a empezar La gente piensa que toda la comida Que le ha hecho la Yaqui es comida Como para ricos, es riquísima Esa comida, vamos a desmentir Unas mentiras, digamos Una vez La Yaqui hizo Jocón Esa comida realmente muchachos Salió pero como el demonio Esa cosa, je di No, no, no Yo les encargué Otra clase Saben que se equivocaron En cebollines Nada más Solo eso Pero eso No tiene nada que ver No tiene nada que ver Ok, entonces realmente Salió feo Yo no saqué la receta Pero tranquila Vamos a Vamos a A explicarle El personaje de cada uno Ok, esa comida Le salió bien No estoy diciendo Que todas las comidas Le salgan mal Solo que Solo que a veces Nosotros decimos De que si la comida Está excelente Aunque no está tan bien Que digamos Si es aceptable Pero no está tan bien Decimos que la comida Está bien ¿Por qué? Porque si viene el botas Y le pregunta ¿Está bien la comida? Ah, fíjate que no mucho ¿Qué va a decir la gente? Ese botas Coche Por gusto Está ahí Que por qué come Si no como se llama Ok, uno no quiere críticas Entonces dice que sí Pero como ahorita ya Como que no está importando Mucho la crítica Estamos sacando las verdades Y si me van a criticar Realmente no me importa Solo estuvimos de acuerdo En decir Cómo está la cosa La Jackie A veces A veces Cuando termina la grabación La Jackie Es una de las últimas Que se quedan Para limpiar O para yo que sé qué cosa Para llevarse las cosas Entonces No todo lo que ven De la Jackie Es cierto Pero tampoco es mentira O sea Un 50-50 No No 50-50 no Un 70-50 70-30 Un 70% De lo que vende La Jackie Es cierto Y un 30% Es un poquito De mentira Que nosotros inventamos ¿Para qué? Pues para que ella Se vea bien Digamos El perfil de ella Este bien Es como los actores Digamos Un actor Que representa A un personaje malo La gente va a decir Ese tipo es pesado Ese tipo mata En la realidad Puede ser un joven Humilde Que le gustan Los animales O yo que sé qué cosa O bien Puede ser un actor Que representa A una persona buena Que eres el bueno Pero en realidad Diablo Es un alcohólico O yo que sé qué cosa Y todo así Es otro parentesco Es nada más Para que ustedes Se entretengan un poco Si tengan algo Un personaje bien O mal Porque miren Porque miren pues Si fuéramos Realmente Como somos En realidad Es demasiado ¿Qué va a pensar la gente Cuando Kelvin Le dé una nalgada Al Bottas En la cámara No va No Eso hay que Hacerlo para un ladito ¿Qué va a pasar Cuando la Jackie La encontremos Digamos que si tiene novio Ahí la enfocamos No Eso tampoco se va a mostrar Si el Bottas Tiene un amante No se va Yo no sé cómo está el Bottas Realmente yo no sé Pero no podemos mostrar La vida real Es si Christian Tiene un amante Aunque yo lo sepa Yo no puedo mostrar La vida real de él Porque es así Como funcionan los videos No vamos a mostrar más De lo que se tiene que mostrar Yo tengo mis problemas No por eso lo voy a mostrar La Danielita Tiene sus cosas secretos Ahí que no se pueden revelar Y que tal vez Si lo revelan Aunque la otra persona Que lo ve Es mucho peor Va a venir a criticar Lo que la Danielita hace Siendo En la escala de malos La Daniela Tal vez hizo un 10 Y la otra persona Tiene un 100 Pero aún así La van a criticar Como la otra persona No es público No está para el público Va a criticar Entonces justamente Así estamos nosotros Así está el perfil del Bottas El Bottas está como lo ven La Fabi También La Jackie Si también Un poquito pierde Pero no es mucho Este Christian Está como lo ven La Chiqui Más o menos La Melisa Ah sí Está gordo La Melisa También está Como la ven Kelvincito Como que Miente un poquito Marcos También Como que Miente un poco La China no miente Nada Ella es como es Hasta ahora Respetuosa A mí ¿Me decís Maynor o me decís Chon? ¿Cómo me llamas? Maynor Ok Entonces sí Respetar Este Y la Daniela Es como esta A mí No, 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 no No ha hecho Bueno Mucha A mí Ah Entonces no respetas Antes Daniela Te digo yo Que conste Yo te hablo Daniela Yo llamo A ver ¿A quién llamo Por apodos? Al Botas Lo llamo por apodos A la Fabi Le digo Fabi A la Yaki Le digo Yaki Le digo Pepa Que es su apodo No se lo digo Ah ¿Por qué vos me decís? Yo no te digo ¿Saben qué me dice la Yaki? Vamos a continuar En el siguiente video Nos vamos a bañar Hasta la próxima Adiós Adiós